¿Qué pasa si me tiro? Se cae en el agua ¿No me mato? ¡Amores, no! ¡Soy muy bien! ¿Por qué hizo eso? Vamos a... A que ir para aterrizar en el helicóptero y entrar al submarino Pero quería ver si me mataban en el agua o qué ¡No! 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 ¡No dramático! Sí, usted sí que tiene matis exóticos Bueno, ahora sí, entramos aquí, venga ¡Uy! ¡Qué pichu! ¡Uy! ¡Qué pichu! ¡Utia macha! Ok Ahora hay que activar... Hay que activar esa vara Vea, esta es mi compita Que es el marinero de esta vara Pulsa esta vara para iniciar, ok Iniciar misión Ahora sí, amor Reúnete con Dave y Matsimuchi en la terminal privada del aeropuerto de mi culo Ok Hay que salir Sí Salimos por aquí, ¿verdad? Sí Ok Aquí estoy, ¿ahora dónde está? Ah, violencia, ya me pasó adelante Ah, ya llegué ¡Fuck! Uy, hijo de puta ¿Sí? Hey, ¿está un lugar para la partida? No puedo creer que nos van a pagar Porque yo voy a ir por gratis Oh, ¿puedo postar? ¿Hay una hashtag? Hashtag ¡Fuck yeah! ¡Ladies! ¡Estoy feliz que pudieras hacerlo! ¡Vamos, vamos a hacer algo! ¡Mua! Y tú, amigo Migali, yo soy de la próxima vez Ah, usted está como un cero a la izquierda No, ya, ya lo... Ok, se hace mucho No, no loigi ¡Ja, 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 ja, jasal! ¿Qué es eso? Y yo, hermosa. ¿Cómo se ve? Y esto no se romperá. ¿No se ve? No, no era tan malo. Aún se ve, ¿no? Parece que los pecanos están ahí. ¡Vale, André! No te preocupes. Ok, pero espero que te traves la música. ¿Qué es el viejo? No sé. La música está en mi teléfono. En mi carro, en tu casa. Alguien está deslizando. Dime que ustedes están deslizando ahora mismo. No, tío. Tenemos un problema. El carro está desaparecido. ¿Qué diabos? No, Trey. ¿Qué está en ese teléfono? Nada de mí. En privado de financiación, pero más importante, muchas de mis muestros de la música, no lejos de la música. Esto podría ser un problema. Me parece que esta vacación fue antes que la madre se empezó. ¿Qué? ¿Qué? No vamos a ir. Vamos a enviar alguien más. Tengo mis flip, flops, jeans, condoms, todas en la música. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Como sea! ¡Como sea! ¡Como sea! ¡Vamos a disfrutar de la hospitalidad! ¡Bubbles! ¡Blow! ¡Y ¡Blow! ¡Y ¡Blow! ¡Ladies! ¡Estamos empezando! ¡Fuimos a... ¡Fuimos a... ¡Fuimos nos pa... ¿Para donde nos es? ¡Fuimos nos pa... ¡Natehago de la perrua! ¡Sí, sí! ¡Fuimos a... ¡Fuimos a chacón! ¡Es chacón! No, es ahora ¡Dios jueves! ¡Fuimos! ¡Nameeeey! ¡Queeeey! ¡Ehhh! ¿Vale a la isla? Sí. Ahora para salir de ahí. que momento le cambió mi boca si lo dices pero es lui no debe haberlo ¿esta lo haces? Un paradiso ¡Moncio Rubi! Me llamó Blondi ¡Vamos a traerlo aquí! ¡Vale a ti! ¡Vamos a ir a la maleta! ¡Muchas de conocerte! ¿El flujo fue bien? ¿Tienes todo lo que necesitabas? Sí, lo podíamos. ¡Gracias por habernos aquí, Juan! ¿Estás en mi colegio? Mi oppa era alemano ¡Pero por eso me encanta el Tecno! ¡Hajaja! ¡Pero por eso! ¡Señor de ser sexy! ¡A ver! ¡Vamos a ver el bec! ¡I lo sabía que los vas a me encantar! ¡Vamos a verlos en Berlín! ¡Has podido viajar! ¡Globopo descanse! ¡No hay idea! ¡Vamos a ver dónde se van a montar! ¡Muchas de la película! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! 3 años más tarde No, y sigue llegando gente ¿Qué les importa hacer reguero? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pueden comprar? Oh, hey Estas en la madera ahora, ¿eh? Mis reglas ¡Todo lo que pasa! Vamos David, ustedes están conmigo Sí, hermoso No creo que nos conocimos Oh, este es el manager de tour Si empieza volando balas me van a matar Este es nuestro camino Manager de tour, nos puedes conducir, ¿no? Vamos Usted siempre es el que jugamos Necesito hacer parar, ten Ay, ya he empezado Ay, ¿quién soy yo? ¿Dónde está usted? ¡Hijo de puta! ¡Es ahora! ¡Qué bueno! ¿Dónde está usted? Atrás suyo, véala Vámonos, estamos en modo vacaciones Venga, venga, hay que montarnos en el Winky Yo manejo, yo manejo, yo manejo Hijo de puta, yo manejo Vele, vele ¿No me puedo montar? ¡Escolta al rubio a la playa! ¡Ahí pendejos! ¡Y no puedo montarme! ¿Me voy a montar, amor? ¿No? Voy a ver este carro Pero bueno Sí, a los otros, sí No necesitas tamperar con la fórmula Yo esperaba por algún especial Pero tienen que tirar Voy No voy No voy a dejarlo arruinarlo para mí Todavía no estamos partidos Sí Pero no frené así, huevos Pero no frené así, huevos Pero no frené así, huevos Es lo que mi shaman me dice cuando me siento demasiado ¿Una Leggings de vieja pelionera? Sí Sí Sí, hombre, seguro que tengo algún lugar Sí, seguro que dieron pinta de vieja pelionera ¡Ah! ¡Ah! Si hubiera conocido que íbamos a jugar DJ, Davy Yo hubiera llamado a un nuevo booker ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ah, esta vieja que yo busco aquí en este juego está Parece la vieja que Tiana le rompió la jaga en la frente ¡Sí, sí, hombre! ¡Sí, por supuesto! Pero ¿dónde hay que asegurar que esta partida vaya sin caer tu cama? ¿Vale? ¿Vale? Voy a tener un ojo en ti No puedo cambiarte el radio ¿A usted sí le pareces GPS? Sí, sí A mí no Ya llegamos Y me desaparecieron a mí, me cago una puta ¿A qué? No estamos aquí No. Oh, hi Juan El guests here, they've got drinks Que kind of music are just setting up Things are going really great You guys go ahead, enjoy yourselves, huh? Oh, and there's someone you simply must meet He's right over here Where, this guy? Yeah Hey, man It's my party, who are you? Hey, I'm Scott Storch Who sent me? I'm the backup because they couldn't make it You Uh-huh But remind me what you... Who the fuck are you? ¿Quién soy? Soy uno de los producers más grandes de todo el tiempo. Scott Storch. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ok! Producero de gran tiempo. ¡Bien! 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 ¡No es tan grande como el otro! ¡Bien! 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 ¡No puedo esperar! ¡Ah! ¡Yo! ¡Que no solo a mí! ¡Un cigarro y un vaso! ¡Y ahora estaba flotando un cigarro! Eh, un teléfono. ¡Sí! ¡Sí! ¡No problemas! ¡Esto que queréis decir! ¡Oh! ¡Ok! ¡Hey! ¡Sus curiosidad! ¿Cuánto pagaste al otro? ¡YourlieЕН! ¿Estos geniales o no? Ah... ¡Sí! ¡Sí! ¡No estamos geniales! ¡No problema! ¿Ok? ¡Yo te ama! Hahahaha! ¡E discs también! Aποiko! ¡Absolutamente! ¡Era el celular! ¡seestro! ¡Los goofy! ¡Z bien! ¡Se hole conmigo! ¿Veo una cerveza frotando? ¿Veo una cerveza frotando? ¿Veo una cerveza frotando? ¿Veo una cerveza frotando? Yendo alquil Te daré la música ¡Vamos a ver! Quiero ver todo Ok, ya aparecí yo, gracias Cuidado, usted está viendo el culo, a esa mujer Seguís dándolo así en a playa Ok, y que hacemos? Espera, ya estás bailando Para bailar Espera ¿Cómo? ¿A dónde está usted bailando, pa? Juega, a ver. ¿Abuela? O sea, ¿con cuál? ¿Cuál es? ¿Elite? ¿Cuál es ese? Bien, el juego sale bailando. A ver, tiene que stripar L2, ¿saboy? ¿Abuela? Uy. ¡Uy! 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 ¿Abuela? Bueno. Ahora yo ya estoy bailando. ¿Eso? ¡Pum! 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 ¡Tus! ¡Tus! Yo creo que es la única manera que vamos a bailar. Sí. Bueno, Amore, jale a ver. Ahora es como una vara. ¿Qué tengo que hacer? Ya aguamos mucho. ¿Ahora qué tenemos que hacer? No sé, Amore, pero suave. ¿Qué es usted? ¿Ustedes que yo bailo? Ah, yo quería bailar. A ver, Capi, damos una bebida. ¡Motaste la silla, Amore! ¿Qué no? Cuídase un... ...una mierda de esta señora. ¿Está bien, güescazo, señora? Yo no puedo pedir ni barga, me cago en Amore. Venga, sí puede. Estoy bien con eso. Tiene que ser en fila. A ver. Ah, sí, por ahí. Vamos a ver un... Es mi, Pauvel. ¿Cómo es la partida? Es la nueva. Es la única manera que voy a tomar es así. Creo. Ya nos pusieron un punto amarillo. ¿Dónde? Suave que estoy... Estoy mareada. Mierda, ¿para qué me tomé esa madre? Falta. No, Amore, cuidado la ven eso de ahí. Creo que no es un cuarto de... Espera a que tu líder salga de la fiesta. Ok. Hijo de puta, ya nos empolestamos. Ya, ya se me va pasando. Güe de puta, estoy capis. Cuidado, múrile, que la veo guardada esto. ¿No me puede ver? No. A mí no se me ha pasado. Voy a bailar. Voy a bailar porque se le va. Quiero ver... ¿Cómo es el tema aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Tengo que explorar? No, lo que tengo que hacer es nada más salir. Aquí te espero, Amore, cuando te bajes a barra. No, voy a ir caminando, eh. Nada más que voy por aquí. Uy, me va a haber un guarda. Voy a ir al punto amarillo mejor. Esto se me pasó. A mí no me aparece nada el punto amarillo, Gar. Ok, ya usted llegó y a mí me quitaron donde yo iba caminando. Ok, ya voy con usted. Ok, ok, ok. Listo. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué dice ahí? Puede ver la puntuación actual de... A mí no me pone nada. Pero para ti, la partida está terminada. ¿Nos montamos aquí? Sí. Sí. ¿Lo entiendes? Y recuerda, también tendrán cámaras. Ahora, basado en el sistema de emergencia, el compound está en el centro de la área. Cuidado con lo que voy a decir, estaba. No te sale. No, mejor maneje usted, venga. Nosotros nos dejamos de la reconcancción. Bien, nos vamos a hacer un plan de ataque. Ok. Los guardias oirán el ruido del motor del vehículo y se podrán alerta si pasas demasiado cerca. Uy, amor, tal vez sea mejor ir a pie. Ok. Dice, ve discretamente a la entrada del complejo del ruido, ok. ¿Qué pichas? Espérenme para ir hasta suyo porque no, no. Espérenme, espérenme. Hijo de puta, estamos donde... ¿Qué es lo que nos hicimos? ¿Me pusieron en otro lado? ¿Y yo qué estoy haciendo aquí? No sé, pero ¿qué se dice que la había dejado? ¿A usted lo atrasaron? ¿Será que me vieron, oye? Entra. Encuentra la torre de comunicaciones. Ya hay maepro. Ay, me cambiaron. Ah, seguro te vieron. Ay, me vieron, me cago en la puta. Por aquí no puedo, pero... Aquí te espero, amore. Ah, es que voy completamente por otro lado. Ay, me vieron. Yo voy a cruzar por el mar. Dele, vaya. Ok, la voy a seguir mejor, amore. ¿Usted sabe ir por el agua? Sí. Ok, vamos a ver aquí cómo es el tema. Ah, ok, sí. Ya vi. Sí, no está tan mal el plan. No está tan mal el plan. Esto se va a poner feo. wieder. Ok, voy a seguir. Así. No está tan mal el plan. Sí. Ah, ok. Sí. Ay, no está mal el plan. Da, bueno. No, sin. Si, eres eh. No está tan mal el plan. No, sin. Nada mal el plan. No está tan mal el plan. No está tan mal. ¡Suscríbete al canal! 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 Los documentos. Ok, si quiere, amore, yo voy a tratar de devolverme mientras usted busca los cosas de madrazo con las cámaras. Necesitamos un código, no esperará que encontrame. Esto no podemos poder. Ok, sigue mirando las imágenes de las cámaras. Se busca el acceso a las cadenas del objeto. Ok, fuimos. Seguro que se queda bien sentadita. Debole, dele, dele. Ay, bueno. No me parece mucho, pero ok. Ok, le hago aquí la próxima que vea. Ok, hay que tomar fotos, hay que tomar una foto. Ahí te veo. Ahora, voy a sacar el teléfono. Es lo que sí te dice, amore. Ahí con gas, dice. Con verde. Pero le dice a usted, a mí no me dice absolutamente nada. Seguro por estar fuera del agua. Enviar la foto, ok. Yo creo que yo estoy aquí muy puesta, maje. Sí, mejor vengas a donde yo estoy. Otro decidido. Ya, ya no se va montando en esta verga, sube. Cosa, 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 cosa. Sí, ya no viene. ¿Usted qué va a hacer? Aquí me dice que tengo que ir a buscar objetivos secundarios. No me ve ese guineo. ¿Dónde está? Ok, ahora tengo que tomar una foto. Ahí. Ya estoy tomando una foto. Ok, a usted le dice una foto ahí. Ajá, una foto. Y digámosle, si yo busco. Aquí, completamente, al otro lado de la ciudad. Me pone que hay dos cuadros. Ahí. Cortaperros. Usted está en cortaperros. Aquí están los dos cuadros. La cámara. ¿Dineros? Está larguísimo. Enemigo. Hierba. Usted está cerca de la hierba. Sí, la hierba. El oro es para donde yo voy. Ok, ok. Vaya el oro. Busca el cortapernos. Ay, yo decía perros. Cortapernos. Ok, espérense porque ahí viene un platanito y ocupo esperar a que pase. Ah, ahí está, ahí está, ya lo vi, ya lo vi. Ok, teléfono. Pongale, antes de que venga ese playo. Hacer foto, listo. Enviar a Platanel. Dijo puta, estoy cerca de este baño. Usted está completamente al otro lado, ¿cómo hago para alcanzarlo? Nada más pasa. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Aquí he pegado una gama. Y viene el mago. Ya. Pero por aquí no hay nada, ¿verdad? Lo que ve aquí ya lo encontramos, americano y puertaperros. Venga, sí, directo. Espérense, espérense. Un plátano, un plátano. Espérense, espérense. Aquí hay marihuana. Sí, pero yo ya le tomé foto, amor. Ahora hay que ir. Espérense porque no sé si este guarda. Que ahora hay que ir al cosito azul. Ah, estás en la estripe. Antes de ir, una otra cosa. Podría hacer una gran diferencia. Pero aquí está en el mueble. Espérense con la torre y envíame una foto. Necesito un close-up. Espérense. Sí. Pero ahora me dice que vaya a tomar una foto a la torre de control. Oh, sí, sí, sí. Ya casi llegué a mixte. Okay, ya casi que ya llegué a mixte. Cuando estés listo, Capitán, hablá con el piloto y ven de abajo. Claro, vuelve aquí para la partida. Sí, claro que se tiene aquí. Cuando estés listo, un trabajo de tour manager nunca se ha hecho. ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está! ¡All right! ¿Estás listo para ir? ¡Enrique! Justo este camino. Leaving, are we? ¡Ya, no problem! I told you I was being a good boy. Practically sober. Straight, balanced, the ups and downs in perfect alignment. Yeah, it's a proper razor back there. But we are off-ski. Not even going back for one more tune. No, not even a little one. Let's go then. No more boogies, no afters. No watching the sun come up over the ocean in the one place on the planet we can guarantee the marching powder won't run out. Ah, fuck it. You know what? I'm staying, Giggs. I don't care if I don't have a ride home. Dave will find a way. This thing ain't over yet. Let's have some! Que usted siga pegándose la fiesta, hermano. Yo lo que quiero es venir a ratearme todo lo que encontramos.